Sin que se conozca hasta ahora una programación general para el fin de semana a largo del jueves 1 de noviembre, el sector turismo ya registra reservas que permiten esperar un repunte del sector, que ha sido lento desde las fiestas patrias. Las rebajas de pasajes aéreos han facilitado la llegada de turistas durante casi todo el período, que siendo lento ha sido más activo que el año anterior, lo que hace que sectores gastronómicos también se programen para ser parte de la atención local. Después del 18 de septiembre estábamos con mucha más disponibilidad, o sea, digamos, ocupación de habitaciones. Ha superado ahora este fin de semana que pasó, por lo menos tuvimos un 75% de ocupación y lo que se viene también para este fin de semana a largo, por lo menos un 30% de reservas ya tenemos, así que esperamos que esto aumente, sobre todo que la zona franca va a abrir esos días, así que eso sí nos beneficia bastante. Estamos reapuntando el alojamiento hace dos semanas y la semana larga hasta el momento no tenemos nada concreto. El sector gastronómico del centro de la ciudad trabajará en esos días. Vamos a abrir todos los días de menú de 12 a 4 y media de la tarde y después de 6 y media a 2 de la mañana en horario ya de PAP, por así decirlo. La afluencia de visitantes ha permitido programar tours al interior de la región. El flujo en sí del turismo está expandiéndose generalmente los fines de semana a largo, donde hay tiempo bueno para las familias que vengan acá. Nosotros tenemos alto movimiento en la oficina directamente y también en las redes sociales, que ahí, bueno, estamos bien posicionados, la verdad. Claro, hay mucha demanda, sobre todo ahora que están reservando con anticipación para asegurar sus cubos. Se ve bien, nosotros por lo menos tenemos reservas para ir al altiplano, acá a la zona de Pica, los geolifos. Tenemos reservas afortunadamente, así que... Pero yo creo que ha favorecido mucho la baja de los pasajes, comprando con la antelación, la gente está viniendo y está viniendo casi toda la semana. Casi todos los fines de semana viene gente, no necesariamente el feriado largo, o sea, es mejor. El mencionado fin de semana se extenderá desde el jueves 1 de noviembre hasta el domingo 4, y aunque no se conoce de promociones específicas, al parecer habrá una buena jornada recreativa.